Un apuñalamiento tuvo lugar cerca de la Casa Blanca en Washington, un saldo de cuatro heridos, hay tres sospechosos prófugos, los agresores vestían pantalones deportivos negros con rayas blancas, leggings naranja y un abrigo gris oscuro, los heridos son una mujer y tres hombres, las víctimas se identificaron como miembros de un grupo de extrema derecha que apoya al presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, Los Proud Boys, el fundador de Los Proud Boys, Enrique Tarrio, dijo que fue cortado en el estómago, una mujer fue apuñalada en la espalda y varios otros miembros del grupo social fueron apuñalados y ahora están hospitalizados con heridas graves, las víctimas afirmaron que los sospechosos eran parte de las protestas de Black Lives Matter, los detenidos, perdón, los heridos tuvieron una pelea con los tres sospechosos cerca de la esquina de la 14 Street y la avenida New York. North West, allá en donde se registran estos lamentables hechos y en donde hay movilizaciones, en donde la gente pide que se cuente todos los votos, allá se encuentra Lina Duarte, nuestra corresponsal, quien lleva en sus hombros y en su bicicleta la cobertura especial de Sin Censura desde la capital estadounidense. Querida Lina, buenas noches. Hola, ¿qué tal Vicente? Muy buenas noches. Así es, pues ya se registra esta calma después de todos estos altercados el día de hoy aquí en los alrededores, en las inmediaciones, estos grupos que no es la primera vez que vienen a Washington DC, de hecho, registrábamos también su visita durante otras ocasiones, estos llamados Proud Boys, que anoche también estuvieron por acá, sin embargo, tenían bastantes policías a los alrededores, por lo cual no pasó a mayores en estos momentos ya aquí en la Casa Blanca, se registra en realidad bastante calma, es un momento en donde todavía no se sabe si estos grupos que habían dicho que van a ser convocatorias para protestar ya entrada la noche, como el día de ayer, como en estas protestas en las que nos encontramos, pues saldrán o no a las calles luego de esta situación que se presentó por la tarde el día de hoy. Y pues bueno, ya estamos en esta última y también tiene que ver este panorama, parece ser, ya no hay esta presencia mediática masiva como habíamos registrado en otros momentos, que había decenas de medios a los alrededores, pues parece ser ya que esta victoria de Joe Biden podría anunciarse en las próximas horas, estas estimaciones que se dan en donde, a pesar de que Donald Trump pueda llegar a tener los votos de Georgia, por ejemplo, de Carolina del Norte, Nevada podría darle esta victoria al demócrata, una victoria que todavía se prolongaría oficialmente hasta dar los resultados concisos hasta que se termine este conteo de votos, ahora en Nevada se tiene más del 75% de los votos contabilizados, sin embargo, también habíamos dicho que muchos de los votos, por ejemplo, en Pensilvania, se empezarían a contar desde el día viernes, llegarían estos votos por correo. Entonces, algo bastante todavía tenso, con la incertidumbre de qué va a pasar, también cuál va a ser el ambiente social, dependiendo sobre todo de la respuesta del mandatario, del inquilino de la Casa Blanca, hoy candidato también presidencial para su reelección, Donald Trump, la respuesta podría ser, ya lo hemos visto en otras ocasiones, una militarización en caso de que hayan protesto, sin embargo, ahora es bastante tenso, creo que las fuerzas sociales están esperando a estos anuncios anuncios, a ver el actuar, sobre todo judicial de los próximos, las próximas horas, los próximos días, pero bueno, parece ser que todo se está definiendo esta noche en Nevada, aún así, insisto, los resultados oficiales tardarían un par de días más, Vicente. Querida Alina, estamos a nada de que se proyecte ganador a Joe Biden, pero quiero que quede claro que todavía no hay ganador del proceso en Estados Unidos. Así es, creo que ha sido este llamado a la prudencia durante todas estas horas en que hemos hecho el no saber con certeza cuál va a ser el resultado y si esto va a tardar, incluso podría ser semanas en que se lleven a cabo estos procesos en caso de impugnar algunas de las votaciones o que se impida el conteo, que es la razón por la cual muchos salieron a las calles hoy diciendo que se cuenten todos estos votos que fueron enviados por correo, este voto anticipado que superó cifras históricas. Entonces, todavía no se sabe, se proyecta, incluso algunos medios también han tratado de ser muy insistentes en que los resultados, los dados no están echados a la suerte, todavía están ahí especulando sobre si se logrará de manera, digamos, concisa, precisa, dar estos resultados en las próximas horas. Todavía estamos muy al pendiente de este conteo de Nevada que lograría dar esta cifra mágica de los 270 votos electorales en las próximas horas, Vicente. Querida Lina, hay que cerrar invitando a la gente a que te apoye en tus redes sociales y si amerita la noticia regresaremos contigo antes de que cerremos la transmisión de esta edición de Sin Censura Nocturno, pero por lo pronto hay que recordarle a la gente en dónde te apoyan. Muchas gracias, Vicente. Pues yo las invito a que me sigan en Twitter, en arroba Alina Duarte y en bajo, en Instagram y en bajo Alina Duarte, también ahí en Facebook Alina Duarte Periodista y también en el canal de YouTube. Y pues bueno, aquí estaremos pendientes, esperando, se esperaban, bueno, esperando justamente estas movilizaciones que todavía llegan a ser una incertidumbre esta noche, todo está bastante tranquilo, no hay todavía visos de que algo pueda pasar, sin embargo, bueno, ayer ya entrada la medianoche fue como cuando comenzaron estas protestas, o también podrían ocurrir el día de mañana, nosotros al pendiente, ahí les estaré avisando de si vuelven a tomar las calles el día de hoy, esta noche, para enlazarlos precisamente con el público, con ustedes, con el equipo y el público de Sin Censura. Un abrazo, Vicente, y aquí seguimos al pendiente. Claro que sí, querida Alina.